Policía sin uniforme A cuatro uniformados a quienes conozco desde hace años y que están situados en distintas regiones del país y todos me confirmaron la nota Decidí averiguar mejor porque seguramente en más de una oportunidad el uniforme se rompe o se ensucia y es necesario cambiar La respuesta hace parte del ingenio de nuestros policías Si están muy urgidos acuden a lo que llaman un almacén militar y pagando 170 mil pesos les venden uno completo azul Porque ya verdes no han vuelto a fábrica Pero si no es de urgencia el cambio buscan a los policías que van a jubilarse y les compran por mitad de ese precio su ropa usada casi siempre verde En otras palabras por un descuido de quienes han estado al frente de la policía nacional O por falta de previsión de los que luego de la fenomenal purga que hizo el presidente Petro al ascender a la primera magistratura Los policías de Colombia se han quedado sin quien les cambie el uniforme Ni por uno azul ni por uno de los verdes que usaron hasta que les dio la ventolera de modificarles su imagen Pero lo más grave es que la noticia de los policías de Colombia sin uniformes Se conoce cuando se ha denunciado que gastaron una milmillonada en comprar un lujoso avión para 11 personas Y con destino a solo transportar el staff de la policía nacional Obviamente existe un ministro de defensa y un director nacional de la policía Pero ni el uno ni el otro parecen haber actuado a tiempo para evitar esta vergüenza Me queda en Perú una esperanza Que alguien averiguara a cual santo está encomendado el rezandero director de la policía Para que entre todos los 150.000 policías le hagan una novenita buscando que les haga el milagrito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!